Amigos, los saludo de nuevo. Este es otro corte informativo desde aquí, desde la redacción del periódico Latino News con temas nacionales. Afirman que Donald Trump sí puede prohibir la entrada a portadores de green card a los Estados Unidos. El presidente prepara ya una orden ejecutiva ante más riesgos de contagios si es que hay dudas sobre los residentes o ciudadanos que pudieran estar contagiados. Esta versión ha causado mucha controversia. Joe Biden y Kamala Harris lanzan hoy su primer acto juntos. Ambos argumentan que unirán fuerzas para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Por increíble que parezca, administrador de prisiones de ICE quiere que sean los propios inmigrantes los que paguen por su detención. Esta declaración también ha causado muchísima polémica. Amigos, yo no me despido de ustedes porque ya sabe que aquí en Latino News a lo largo del día estaremos brindándoles otros cortes informativos.